tenemos un próstata que es en serio bueno a ver cuéntame qué has investigado esta semana pues vamos a ver yo he visto terror en amityville terror en amityville 2 terror en amityville 3d he visto también expediente warren y el exorcista vienen a dos en la misma caja la casa encantada insidious 2 he vuelto a ver otra vez poltergeist la leyenda de la casa del infierno y el remake de amityville y ha sacado algo en claro pues pocas conclusiones que terminan todas como el rosario de la aurora mira yo he visto cazafantasmas 1 y 2 y también he visto tiburón 2 3 y la venganza porque has visto tiburón 2 3 y la venganza porque molan no sé no sé qué es lo que qué es lo que vamos a hacer a lo mejor el canal está construido encima de un cementerio indio o algo de eso espera 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 que me viene que me viene que me viene que me viene joder si es que por algo me llaman el genio de las ideas nadie te llama así nadie te llama así y además por mucho que lo repitas nadie y va a empezar a llamarte así calla calla que lo tengo lo tengo lo tengo vamos a hacer una psicofonía hay alguien ahí qué es lo que queréis porque tenéis a nuestro amigo ya está vamos a escucharlo a ver si se oye algo como se escuche algo me cago qué es lo que queréis porque tenéis a nuestro amigo mucho claramente me parece que vas a tener que dar la receta de la carta de queso mascarpone y piña de verdad que os va a encantar os vais a chupar los dedos vamos a hacerla entre tres partes. La primera, la base, para la que necesitamos los siguientes ingredientes. 150 gramos de harina, 5 huevos, separamos las yemas de las claras y 150 gramos de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es montar las claras a punto de nieve. Yo lo voy a hacer con una batidora eléctrica porque no me quiero pasar toda la mañana en la cocina. Mientras se están montando vamos a blanquear las yemas. ¿Qué es blanquear las yemas? Muy fácil. Tenemos las yemas. Les añadimos la totalidad del azúcar y las vamos a batir hasta que dupliquen o casi tripliquen su tamaño y pasen de un color naranja intenso a un amarillo pálido. Cuando las claras estén montadas, la mejor manera de saberlo es darle la vuelta al recipiente donde las hemos montado y si no organizamos ningún estropicio en la cocina es que están listas, nos vamos a centrar en las yemas. Vamos a incorporarlas la harina. Lo vamos a hacer en dos veces. Con movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Lo de hacerlo en dos veces es para que sea muchísimo más fácil de incorporar. Cuando esté toda la harina incorporada vamos a hacer exactamente lo mismo pero con las claras. Movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Movimientos envolventes de abajo hacia arriba. De esta manera nos aseguramos de no perder todo el aire que se ha generado dentro mientras estábamos montando las claras y blanqueando las yemas. Precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Y en una bandeja de horno con papel sulfurizado vamos a poner la mezcla y la extendemos de la manera más uniforme posible. Y vamos a hornearla aproximadamente unos 30 minutos. No obstante le podéis hacer la prueba del bizcocho que es clavarle un cuchillo y si el cuchillo sale seco es que está listo. Cuando esté frío lo vamos a cortar con la forma del molde que vayamos a utilizar. Y con el bizcocho que sobre no os preocupéis que os voy a dar un truco fantástico. Lo primero que vais a hacer es prepararos un delicioso café. Pero no un café cualquiera. Un café de Meza Coffee. De verdad es el mejor café que he tomado en mi vida. Visitar su página web, conocerles en sus redes sociales. Os voy a dejar como siempre un código de descuento en la descripción del vídeo para que hoy mismo y desde cualquier parte del mundo podáis disfrutar todas y cada una de sus deliciosas variedades de café. Son todas alucinantes. Cuando tengáis el café hecho lo único que tenéis que hacer es con la mano derecha vais a coger un trozo del bizcocho que os ha sobrado. Con la mano izquierda vais a sujetar la taza de café. Vais a mojar el bizcocho en el café. Os lo vais a comer. Vais a ser felices y vais a disfrutar un montón. Y sobre todo y por encima de todo y te lo estoy diciendo a ti. Por favor, mímate. Cuando tengamos el bizcocho listo vamos a poner un trozo de papel sulfurizado en el molde para evitar que la crema de la tarta pueda escaparse. Y vamos a poner el bizcocho. Y los ingredientes para la crema son 800 mililitros del zumo de la fruta que más os guste. Yo he usado zumo de piña. 100 gramos de azúcar. 500 gramos de queso mascarpone. Y 9 láminas de gelatina. Lo primero que vamos a hacer es hidratar las láminas de gelatina en aproximadamente un vaso y medio de zumo. Las vamos a dejar ahí, que se hidraten. Al queso mascarpone le vamos a poner un poco más del zumo. Y lo vamos a mezclar un poquito para hacerlo más líquido y a la hora que metamos la batidora no organicemos todo el gotel en la cocina. Cuando ya veamos que se ha incorporado un poco el queso y el poquito de zumo, le vamos batiendo con unas varillas eléctricas añadiendo el azúcar y el resto del zumo. Lo vamos a batir muy bien. A fuego muy bajo y sin que llegue a hervir vamos a poner el zumo con las láminas de gelatina. Vamos a cocinarlo muy despacio hasta que estas se hayan derretido. Esperamos a que se enfríen y se lo añadimos al resto de la crema. Y cuando estén todos los ingredientes muy bien incorporados vamos a ponérselo por encima al bizcocho. Yo le he puesto trozos de piña para darle un poco más de fantasía, pero esto es completamente opcional. Nos vamos a ayudar de una cuchara para que la crema no caiga directamente encima del bizcocho y podamos romperlo. Vamos a meterlo en la nevera hasta el día siguiente. Al día siguiente vamos a preparar la cobertura para la que necesitamos los siguientes ingredientes. 250 ml del zumo de la fruta que vosotros habéis elegido y 3 láminas de gelatina neutra. Ponemos el zumo a fuego muy bajo y le vamos a añadir las láminas de gelatina. Sin que llegue a hervir esperamos a que se derritan. Una vez que se hayan derretido vamos a esperar a que se enfríe un poco. Y mientras se enfrían quiero daros las gracias por todo el apoyo que me dais. Muchísimas gracias por esos comentarios tan bonitos. Muchísimas gracias por esos pulgares arriba. Muchísimas gracias por todo el cariño. Y tú, sí, tú, te lo estoy diciendo a ti, tú que es la primera vez que estás en este canal viendo un vídeo, si te está gustando, ya sabes que es lo que tienes que hacer. Suscríbete y dale like y comparte. Y suscríbete también a Vamos a leerlo bien. Muchísimas gracias. Ahora que se ha enfriado un poco y también de manera opcional yo le voy a poner otros trocitos de piña entre la crema y la cobertura. Esto insisto es opcional y es solamente para darle un poco más de fantasía a la tarta. Y ahora lo que vamos a hacer igual ayudándonos de una cuchara vamos a verter la gelatina encima de la tarta. Vamos a esperar por lo menos unas tres horas dentro de la nevera a que se solidifique del todo y ya la tenemos. Es una tarta alucinante de verdad. Os va a encantar. Igual que os va a encantar las camisetas del canal que ya podéis comprar en la página web www.camisetas-origenial.com. Dentro de la página web vais a poder elegir el diseño del muñeco, el color, la talla, la frase y tendréis vuestra camiseta. Y si queréis mirar alguna de las maravillosas camisetas que tienen allí, adelante barra libre. Pues ya veréis qué tarta, qué fácil de hacer, qué rica. Es alucinante y espero que el plan haya funcionado. Pues nada, tenéis que hacerla, tenéis que disfrutarla y sobre todo tenéis que ser felices mientras la estáis haciendo y sobre todo mientras os la estáis comiendo. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo enorme. Hola chicos, ¿tú crees que habrá funcionado? Pues no ha funcionado, como todas tus puniteras ideas. Vamos a ver, estamos hablando de fantasmas, esto no es la purga de Benito. Vamos a ver, por favor, si hubiera funcionado, le seguiríamos escuchando en la tele. Chicos, chicos, ¿me vais a ayudar en algún momento? No, voy a cambiarle a ganar, a ver si se le escucha mejor en otro sitio. No, 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 de la comunidad de Madrid se descubrió el otro día el cadáver de José Luis García Vaquero, un hombre caucásico de entre 30 a 40 años de edad que apareció cosido a puñaladas. La policía no ha querido dar ningún tipo de declaración. Mi nombre de ese tío me suena. ¿No es un suscriptor del canal?